Hey que tal gente como están espero que muy pero muy bien yo soy Jedber y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un capítulo más de su tan gustada y amada sección Instructivo DJ El DJ que acabas de ver en ese vídeo es French Candy Acá te dejo su Instagram por si quieres ir a ver todo su contenido, todo su material y todo su proyecto En este capítulo te voy a explicar qué es lo que sucedió en ese vídeo y cómo es que eso se hace Lo más importante de este capítulo es que te voy a enseñar la importancia de las matemáticas a la hora de mezclar música Principalmente multiplicación y división y cómo es que a través de estas pequeñas fracciones matemáticas Podemos conseguir resultados muy muy profesionales y muy buenos a la hora de mezclar música Así que vamos a empezar El track número 1 es este tema de aquí El track número 2 es este tema de acá El track número 1 tiene una velocidad de 155 BPM El track número 2 tiene una velocidad de 80 BPM La diferencia de velocidad entre estos dos temas es bastante grande Y es que prácticamente casi casi es el doble Cualquiera de nosotros fácilmente o de manera instintiva pensaría que una manera de mezclar estos tracks Sería poner el track número 2 o el track B a la misma velocidad que el track A o el track 1 Como resultado de esta exagerada modificación lo que vamos a hacer será deformar muchísimo las vocales del track B Que está pasando de 80 BPM a 155 BPM Otra cosa que podemos pensar hacer para poder mezclar estos dos temas sería encontrar un punto medio Es decir modificar las velocidades de ambos temas De modo que quizá acá tengamos que pasar de los 155 BPM a los 100 Y acá pasar de los 80 BPM a los 100 De este modo aunque modificamos ambos tracks la modificación sería no tan exagerada Pero ambos métodos que te acabo de explicar están mal Y es que más o menos si modificaríamos ya sea uno o dos tracks Y transformaríamos la métrica, la melodía, las voces, las percusiones De una manera muy exagerada Y más que escucharnos bien nos escucharíamos muy mal French Candy en el video explica un poquito que es lo que él hace Para poder mezclar estos dos temas que tienen velocidades tan diferentes Uno con el otro Yo te voy a explicar esto de un modo más fácil, más simple y más sencillo Si tu track A, que en este caso es este de aquí Tiene una velocidad de 155 BPM y no vas a modificar su velocidad Y solamente quieres modificar la velocidad del segundo tema Que en este caso es este Que corre a una velocidad de 80 BPM Lo que tienes que hacer es simplemente dividir 155 entre 2 Como resultado vamos a tener 77.5 Y el resultado de esta división es la velocidad de BPM que tienes que poner acá Entonces vamos a pasar de 80 a 77.5 ¿Qué acaba de suceder aquí? Prácticamente tengo un tema con una velocidad neutra de 155 BPM Y acá tengo un tema que tiene exactamente la mitad de la velocidad en comparación con el track 1 77.5 Esto en mezcla prácticamente lo que hace es hacer que coincidan los compases 2 y 4 Por lo regular y en su mayoría cuando mezclamos rock Como lo es en este caso Esta regla queda perfecto para poder mezclar este tipo de música Que es el dolor de cabeza de muchos DJs Y ahí lo tienes Esto es lo que pasa en el video de French Candy Así es como se hace y así es como consigues este resultado Lo más importante a destacar de este video de acá Y de este capítulo de Instructivo DJ Es como a través de la división y multiplicación Puedes hacer que dos temas que tienen velocidades muy muy diferentes de BPM Puedan trabajar entre sí Y así es como mezclas dos temas que tienen velocidades tan 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 alejadas Y tan exageradas uno del otro A través de estas pequeñas fracciones matemáticas Es como descubres cuál es la velocidad a la que tienes que poner el track B Para que coincida con el track A o viceversa No olvides suscribirte a este canal Si no estás suscrito que esperas Suscríbete acá abajo Picale al botoncito rojo que dice suscribirse Y después activa la campanita de notificaciones No olvides seguirme en Instagram Que allá tengo más contenido para ti Allá tengo fotos, videos, reels En fin, acá te dejo mi Instagram No olvides seguirme allá No olvides suscribirte a la campanita de notificaciones No olvides suscribirte a la campanita de notificaciones No olvides suscribirte a la campanita de notificaciones